¡Hola! Aquí les tengo más spoilers, más spoilers, más spoilers, más spoilers, más spoilers y la base de un spoiler. Ok, ya, esa base va a ser charifreta, así que relax. Ahora vamos a ir con un saludito que me pidieron. ¡Un gran saludo a Yasmin González! Y les quiero decir algo, que voy a volver a usar el método que tenía antes, cuando nadie me ve a cabo en YouTube. Voy a hacer el mismo método, en donde quiero que ustedes pongan en los comentarios, hashtag saludamechara, o si no, hashtag y el nombre de un personaje favorito que te guste, para que te salude ese personaje. O sea, por ejemplo, voy a poner una imagen y que te saluda, así, para que lo entiendan mejor. Así que ahora, como ustedes, por lo menos alguien me pesca, bueno, como alguien me pesca, ustedes pueden poner el hashtag, chara, saludamechara, o saludame y el personaje que les guste, para que yo los salude en un videito. ¡Bye!